Se está grabando. Sácalo una de más. Hay cuatro miembros del Comité Ejecutivo, seis formas. Sesión del Comité Ejecutivo del día martes 12 de mayo del 2015. Orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta anterior. Segundo, comunicaciones. Tercero, programaciones y cuarto, varios. Primer punto, lectura y aprobación del acta anterior. Aprobado. Segundo, comunicaciones. Comunicación del señor Elvis Boni. Yo, Elvis Boni Sánchez, en calidad de futbolista profesional, saludo y solicito la inscripción del convenio de pago del Club Deportivo El Nacional, donde prestaba mis servicios laborables y deportivos en el año 2013, con el fin de poder cobrar la primera cuota del convenio que está vencida con fecha 11 de mayo del 2015 por el valor de 40 mil dólares, por lo cual solicito al Comité Ejecutivo del plazo respectivo del convenio de pago vencido. De antemano, agradezco por la atención prestada, atentamente, Elvis Boni Sánchez. Comunicación del Club Norteamérica. Por medio de la presente solicito, se le dé 30 días de plazo, de acuerdo al reglamento del Club Deportivo Cuenca, para que cancele los valores correspondientes a las letras 3 y 4 del jugador James Quiñones, por el valor de 6 mil dólares cada una. Atentamente, ingeniero Arles Achundia. En el mismo sentido, pide también para el jugador Moisés Coroso, por las letras 3 y 4 vencidas, y por el valor de 6 mil dólares cada una. Comunicación de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. La Asociación de Futbolistas del Ecuador tiene a bien solicitarle a usted que se registre el acta de finiquito por el valor de 7 mil dólares que se firmó entre nuestro asociado, el señor Jackson Estacio Bobadilla, y el Club Deportivo Azogues, y por la cual se adeudan los siguientes valores. Primera cuota, a ver, son 5 cuotas vencidas el 7 de junio, el 7 de julio, el 7 de agosto. Sí, por vencerse. Sí, el 7 de agosto, 7 de septiembre y 7 de octubre del 2015, por el valor de 2 mil, la primera, 1.500, la segunda, 1.500, la tercera, 1.000, la cuarta, y 1.000 dólares la quinta. El valor es de 7 mil dólares la deuda total. En particular, que comunicamos usted para que los fines consiguientes a fin de que el Club Deportivo Azogues cumpla con lo estipulado en los documentos citado atentamente, ingeniero Jorge Guzmán Gerente. Comunicación del señor Denis Corozo. El 30 de diciembre del 2013, el Centro Deportivo Olmedo cedió de manera definitiva mi derecho deportivo y federativo al Manta Fútbol Club por el valor de 80 mil dólares mediante un contrato de transferencia definitiva, el cual aljunto, en el que especifica que en su cláusula cuarta el precio y forma de pago estipula que el 2 de febrero del 2015 se me cancelaría el 15% del valor total de la transferencia, es decir, la cantidad de 12 mil dólares. En consecuencia, el Club Centro Deportivo Olmedo aún no me cancela el valor de mi transferencia, por lo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 233 del reglamento del Comité Ejecutivo Codificación 2014, solicito se conceda el plazo de 30 días para que el Club Olmedo cancele el valor que legítimamente me corresponde. Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, atentamente, Denis Corozo Villar. Comunicación del Club Deportivo Municipal Cañar. Una vez notificado con la resolución del Comité Ejecutivo de la FED, tomada el día 28 de abril del 2015 y notificada al Club el 29 del mismo mes y año, dando el plazo de 30 días para cancelar los valores solicitados por el señor Francisco Javier Turcic, correspondiente a un acta de finiquito firmada por el Club comparezco ante usted y por su intermedio al seno del Comité Ejecutivo de la FED para impugnar la resolución. Habida cuenta que los valores que el Club comprometió en el acta de finiquito fueron retenidos mediante resolución judicial que adjunto a la presente por el pago de pensiones alimenticias a favor del menor Francis Ariel Turcic, dentro del juicio de alimentos número 2004-0940, que sigue en contra del señor Turcic, la señora Elena Elizabeth Jaro Leiva, madre del infante. Con estos antecedentes, el Club retuvo esos valores por disposición del doctor Jorge Castillo, juez primero de la niñez del Cantón Río Bamba, como medida cautelar para precautelar el interés superior del niño y su derecho a recibir la pensión alimenticia de su padre, conforme reza la resolución indicada. Por lo tanto, con lo indicado del momento, no existe ninguna obligación del Club con el señor Francisco Turcic, por lo que solicito conmedidamente, conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 233, se acepte la impugnación al estar dentro del plazo reglamentario y se deje sin efecto la resolución referida. Por la favorable acogida que sabrán dar a la presente, por ser reglamentaria y verdadera, anticipo mis agradecimientos atentamente, economista Patricio Ávila, presidente del Club Municipal de Cañal. No sé si la asesoría jurídica ya analizó esta comunicación. Sí, señor presidente, señores miembros del Comité Ejecutivo. Primero, con una precisión en cuanto a la terminología utilizada. No es que se impugna la resolución del Comité Ejecutivo, se impugna la obligación. La documentación acompañada por el Club que impugna esa obligación es valedera, señor presidente, porque lo que ha ocurrido es que, como lo señala la comunicación, por un mandato judicial, el valor que debían pagarle al señor Turci fue retenido por cuestiones de pensiones alimenticias. Por lo tanto, yo considero que la impugnación es procedente y debe dejarse sin efecto el plazo concedido. Muy bien, aceptado el informe de los jurídicos, que sí se conteste. La principal quería hacerse aceptar la impugnación. Comunicación del mucho rumbo. Luego de un atento y cordial saludo en mi calidad de presidente del club, paso a solicitarle que se disponga a quien corresponda el trámite de registro del señor ingeniero Lorenzo Pichizaca Solano como gerente deportivo en reemplazo del ingeniero Manuel Pilamunga, además nominar como delegado a Junta Directiva al ingeniero Andrés Usule, ingeniero Lorenzo Pichizaca y el señor Diego Pandi. Esperando que la respuesta sea la adecuada, la anticipo en mis agradecimientos. Atentamente, ingeniero Andrés Usule, presidente del mucho rumbo. ¿Cuál era la petición que estaba? Sí, lo están cambiando. Comunicación de la Asociación del Carchi, mediante el cual dan a conocer los colores del club Carchi 04 FC. El club deportivo Otavalo también envía los uniformes. Carchi, tiene que cambiar los colines. En la terna, ¿por qué los dos? También Polines, ¿por qué los dos? Otavalo, bien, aprobado. Comunicación del club Espolis. Por medio de la presente, solicito a usted que al amparo del estatuto y reglamento vigente de la FED, autorice al club Espolis cambiar de escenario deportivo situado en la ciudad de Santo Domingo de los Sáchila, a fin de que su próximo partido de local, por la décima cuarta fecha del campeonato nacional, frente al club deportivo Macará, pueda realizar una cancha sintética de la casa de la selección. Por la favorable atención a este pedido, reiteramos nuestro sincero agradecimiento atentamente, general Rodrigo Suárez, presidente del club Espolis. Esa cancha no está calificada para torneo de primera vez, y bueno, torneo de infantes juveniles, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. No, no puede ser eso. Sí, señor presidente, miembro del Comité Ejecutivo. Pero adicionalmente, lo que usted bien señala, para que los partidos de un club perteneciente a una asociación se jueguen en otra asociación, tiene que cumplirse una serie de requisitos que están establecidos en el reglamento, empezando por la autorización de la asociación a la que pertenece el club, autorización de la asociación C, donde se va a jugar el partido, contrato de excepción del escenario, que en este caso dicen que es la casa de la selección, pero como usted señala, eso no está calificado para jugar partidos de primera categoría. ¿Usted tiene sufrido? Comunicación de la Comisión de Escenario Deportivo y de la Comisión de Seguridad. Cumpliéndolo dispuesto por el Comité Ejecutivo, se procedió a visitar el Estadio Centenario del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar, el día 9 de mayo, por parte de los señores Ingenieros Gary Vera, Comisión del Escenario, y Napoleón Naranjo de la Comisión de Seguridad, constatando que en un gran esfuerzo de las autoridades locales, en especial del municipio de Guaranda, han efectuado todos los trabajos previstos en el cuaderno de cargo de fecha 17 de febrero del presente año, para escenarios de la Primera A, con la sola excepción del aforo que llega a 4.550 espectadores, y entre paréntesis, para Primera A el aforo mínimo es de 10.000 personas. Bajo esta consideración y por cuanto el pedido es exclusivamente para dos partidos que realizaría el equipo de muchos runas, las comisiones consideran que se podría declarar acto, siempre y cuando no se realicen partidos de alto riesgo, y en lo que exista un exactivo control sobre el aforo, se anexa a la presente documentación fotográfica e informes, particular que comunicamos para los fines pertinentes atentamente, arquitecto Ramiro Padilla por la Comisión de Escenarios, y el general José Vinueza por la Comisión de Seguridad. A ver, pues que no está la querida Padilla, pero está aquí el general Vinueza, no entiendo bien eso, está apto, pero solamente para estos dos partidos... Señor Presidente, la única parte que no cumple dentro del reglamento de la federación es el aforo, pero ese estadio en sí, en todo lo que es el aspecto de seguridad de cancha, está en buenas condiciones, pero siempre, de igual manera, tienen que ser colocadas las cámaras de seguridad, el circuito cerrado, que eso lo van a llevar y lo van a instalar en los dos partidos. Y hay que controlar mucho la parte del aforo, porque el estadio tiene solamente para 4.000 personas. ¿Cuál es el partido? River juega este fin de semana. El siguiente, me parece que este partido, Muchurruna-River, quieren jugar ya. Entonces, usted sabe que River no lleva a mucha gente, y no sabe cómo vaya Muchurruna a llevar... Pero dice para dos partidos, ¿no? ¿Cuál es el otro? El otro, todavía no han mandado la programación. No, todavía no tengo programación. Me imagino que va a ser después de Copa América. Bueno. Entonces, está aprobado para este partido con River. Queremos el otro. Para este partido con River, ¿no? Porque muy bien dice, el partido de alto riesgo, no sé cuál sería el segundo, ¿no? Siempre hay cuatro. ¿Cuál es el partido con Barcelona o con Emilio? Para este primer partido no hay problema. Para el otro, dejamos el rival. Así es. En base a... Liga. Ese partido no se podría dar. Ese no se podría jugar. Ese no se podría jugar. Eso es importante que conteste en ese sentido. Pero sí, el acuerdo es para dos partidos, ¿no? En todo caso, única y exclusivamente se acepta esto para el partido con River Play este fin de semana. Nada más. Tercer punto, programaciones.